El conjunto del Puebla con todos los problemas que ha tenido en los últimos años, celebra hoy sus 70 años de existencia. El 7 de mayo de 1944, año en que nació el club, la primera división fue testigo del primer juego de la franja cuando se enfrentó al Veracruz en el torneo de Copa. El 20 de agosto de ese año, el equipo poblano debutaba también en la liga ante el Atlas de Guadalajara. Los primeros cinco años del club camotero estuvieron llenos de grandes resultados a lo largo de tres cuartos lugares, un tercero y un subcampeonato. La franja ha sido campeón del fútbol mexicano en dos ocasiones, la primera en la temporada 1982-83 y la segunda en la 89-90. El equipo también ya sufrió dos descensos, el último fue en el torneo clausura 2005 y ahora vive una realidad que muy pocos equipos quisieran tener.